Ya vio que pica otra vez Bortagaray, roba a Bernardi desde atrás, el área de Desma, atento. Y aquí Bernardi, mete el cuerpo, gana sin infracción, se viene Colón, tres contra cuatro, la dejó para Vera, está el tercero, a Vera Baviruta descargó para Huanca, 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de Colón! Chancalay otra vez, Chancalay, Chancalay, aquí viene Huanca, le va a pegar, Huanca al arco, ardente, sensacional, ardente. Qué lindo remate de zurda de Huanca, busca la pelota para... Inteligente Huanca, Chancalay, Silva, Huanca, quiere el chelo, sigue arriba, Huanca a colocar, Santillo. Qué pelota que sacó, tiro de Quina. Huanca de arriba fue Conti, le Desma libre en el segundo palo, veremos, busca Huanca, Andújar. Excelente Huanca y excelente Andújar, ¿eh? Corre Calván para buscar la pelota, va el Cholo Quineasu para marcar. Atento que se viene Huanca ahora, el disparo al arco de Huanca, ¡ay! Arriba el rebote, está... ¡Obsang, obsang, 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 sí, señor, en el rebote. Aquí viene el centro, pelota de Huanca, busca el flaco Conti, rebote, otra vez la pelota arriba, Fritzler. ¡Gol! ¡Gol! Un momento un poco más equilibrado. Y en la última parte de la etapa de Sielinski como entrenador allí, con otra idea, mucho más osado, más ofensivo. Huanca, Huanca para Bernardi, va a jugar más adelantado Bernardi, le dice a Momba. ¡Huanca y el centro, Conti, gol! ¡Gol! Intentaba Cuba, mete bien el cuerpo, en ese caso Chancalay tocó para Fritzler. Aquí Huanca, el taco muy bueno para Chancalay toca para Clemente. Se perfila Leizamón, viene para él, antes pasa por Chancalay. Presiona el 9, saca el varado, recupera... ...la pide por adentro, así la buscaba Galván, Bernardi la pedía por adentro, ¡Huanca! ¡Ah! El disparo, está Galván, lo tiene Bernardi. Offside de Bernardi, su señor. La segunda nueva línea. Alexander Domínguez. Sí, saliendo Huanca, qué lindo Caño, le metió a Sport, le metió a Bárbara para Vera correrse, viene Vera. Atención que allí va Colón, lo tiene Vera, Vera que mete contra el área, saca a Sibeli, corto, terminó. No, devolví. Estiga Rivia. A quienes juegan a la banda, le queda Bernardi, va Bernardi, llega Bojanic, Bernardi quiere entrar al área, falta de Bojanic. O no, dice Penebera, que bien salió Huanca, mete para Vera, corta Rivero, de frente llega, Leizma, frente al primero. Para Estiga Rivia, Huanca lo tiene, Huanca engancha, Huanca... ¡Ah! Ya, la verdad, el fuerte, después le saca del suelo. Perfecto, la tiene Vera, se tira por derecha, Huanca, Huanca que le puede pegar, Huanca, el pase por abajo de Huanca. Huanca para Cachete, llegó el ruso Rodríguez, el centro de Diego Vena. Queda el sur en la cancha de Banfield con el partido, 0 por 0 por ahora. Se venía metiendo, Huanca, Huanca. Después hay falta cometida por Dátolo. Al pecho de curado esa pelota. Velázquez, ha desaprovechado Velázquez ahí. Roba Huanca. Señor, Cachete. Es un poco de lo que se trata este torreo, ¿no? De tener a muchos equipos en instancias decisivas. Huanca buscando que Colón sea una... ...sea uno de esos aspirantes. Se trae a Vika, Leguizamón, también espera Ortiz para picar por el punto del penal. La mete, Huanca quiere, Ortiz... La cabeza. Huanca de Ortiz tocó bien hacia dentro para Mosca. Saca Ortiz ahora. Le des más. Contragolpe a través de Huanca. Heredia. Allá va Toledo por la derecha, ¿lo ves? Allá va Toledo, ¿lo ves? Tocó para adentro. Jugando con Huanca. Abierto está Chancalay. Abierto Chancalay. Solo Toledo por la derecha. Pelota ahora sí para Toledo. Lo saca a Pasear a Casierra. Toledo con el centro. La venía a buscar por allí Galván. Con la pelota por el costado. Allí la tiene Huanca. Mete centro. San Lorenzo y la tiene Bellucci. Bellucci, Bellucci tocó para Merlín y marcó Ledesma. Y la contra será de Colón. Abierto Vera a la derecha. Pero está primero para Aleguizamón. Huanca ahora. Huanca para Vera ahora sí. Y la tiene Vera y va Vera. Vera, Vera para enganchar. Vera para escapar. Lo tiene de zurda. Va Vera. Llegó justo Rodríguez. Así tocando Bertolio. Ale volvió en Conti sacando Conti. 26 partidos, 6 goles con la camiseta de Colón para Esperdutti. Se venía buscando Vera. Marcó Rodríguez. Atlético trata de sacarlo del área. Ahí viene el centro de Huanca. Levanta la pelota. Huanca. Conti. Buscó el segundo palo. El flaco Conti. La equipa. La toma de Contreras, eh. Hay que ver si hubo contacto, no con Ceballos. Pero la pelota ya está en otro lado. Porque la tiene Huanca. La Huanca la dejó para Silva. Huanca otra vez. ¿Dónde viene? La tiene. Almirante Brown, ¿no? Orevia. Así es. Viene de Almirante Brown, Heredia. Así la mete Huanca. La pelota viene para Vera. Ah, corriendo Vera. Se viene Vera. Centro de Vera. Terminó siendo cerrado. 10 minutos ya de la parte final. Aquí por Fox. Tocó Maldamonte. Saca Huanca. Ledesma. Otra vez se viene Colón. Bernardi. Chancalay. A la marca Campi. El toque atrás para...